Bueno, buenos días a todos. Como bien sabéis, el motivo de esta rueda de prensa, pues bueno, es comunicar tanto por mi parte como Dani la dimisión al frente del club. Han sido años muy bonitos. Creo que desde el día que entramos, perdonad, hemos trabajado por el club de la mejor manera que hemos podido, de la mejor manera posible. Creo que hemos conseguido cosas importantes. Cogimos un club que quiero recordar que nadie quería quedarse al frente de este marrón, porque era un marrón. Era un club que no tenía apoyo institucional, no tenía apoyo de las empresas, no tenía apoyo de la masa social, nadie creía en ello. El mundo del fútbol no creía en el Ajeciras Club de Fútbol. Y poco a poco, con trabajo y con el apoyo, sobre todo, de la afición, se pudo ir levantando y poner en valor de nuevo a las Ajeciras Club de Fútbol. Creo que el haber llegado a esta situación, como bien ha dicho el Presi, es motivo de una situación con la Seguridad Social que, bueno, no tiene nada que ver con nuestra gestión. Es una deuda que viene arrastrando el club desde 2004-2005, si no recuerdo mal, y que, bueno, por los motivos que la Seguridad Social argumenta, que se le olvida justificar, en un concurso de agredores, pues nos embarga las cuentas y, de este modo, pues dejamos de poder recibir ingresos y, por lo tanto, hacer frente a las nóminas fielmente, como hemos hecho siempre con nuestros empleados y jugadores. A raíz de eso, pues bueno, se monta una vorágine, se piden nuestras cabezas, creo que se calienta a futbolistas y cuerpos técnicos por el entorno, por una situación que, si no hubiera pasado con la Seguridad Social, pues no estaríamos así, porque hubiéramos cumplido con nuestros pagos, como siempre hemos hecho. Y, de hecho, se va a cumplir, porque ahora que se ha liberado y se nos ha aprobado, pues empezarán a venir los ingresos, que son muchos, por cierto, los que tienen que llegar. Lo que ocurre de aquí en adelante es tan fácil como que se va a convocar una asamblea extraordinaria para el próximo lunes. En esa asamblea extraordinaria deberá de hacerse oficial la dimisión de presidente y vicepresidente y miembros de junta directiva que así lo quieran hacer. Y se solicitará el nombramiento de una junta gestora, que entiendo que se presentará en la misma, y que los socios, que son los soberanos, pues votarán si se constituye o no se constituye y qué personas las forman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!